¡Hola! Los ingredientes son muy poquitos. Una vaina de vainilla, limón, esencia de vainilla, huevos, azúcar, leche. Y acá tenemos dos moldes porque esta preparación se hace en baño maría. Tenemos el primer molde donde vamos a soltar el caramelo y acá es para el baño maría. ¡Listo! Como primer paso lo que vamos a hacer es, vamos a soltar el litro de leche a una ollita. Vamos a soltar toda la leche y a esta leche le vamos a agregar la cáscara de limón. Una de un limón entero, ahí Erick lo está haciendo. Erick ya está terminando de sacar la cascarita de limón. Sin llegar a la parte blanca porque la parte blanca es amarga. No importa si no te sale una pieza, eso no interesa porque después lo vamos a colar. Entonces ya terminó Erick con el limón. Ahora va con la vaina de vainilla. La vaina de vainilla se lo parte por la mitad, despacio, teniendo mucho cuidado con el cuchillo nada más. Lo va a llegar hasta el final y lo va a abrir después con sus manitos. Ahora lo va a abrir con las manos y con el lomo del cuchillo va a extraer todas las semillitas de la vaina de vainilla. Y esas semillitas vamos a soltar acá en la leche que vamos a llevar a hervir. Miren, solamente va a dar un pequeño hervor. Ahí está sacando Erick con una cucharita para que él sea más fácil, para que él pueda manipular. Todo bien, Erick, hasta la punta. Y ahora esa lo soltamos en la leche. Vamos a soltar en la leche. Prendemos la cocina, ponemos la olla a fuego medio. Ahora Erick va a soltar la vaina de vainilla también. Ahora esperamos que de un hervor para apagar la cocina. Se suelta la cascarita del limón. Ahora vamos a tapar y apagamos la cocina hasta que enfríe. Estamos empezando ahora como segundo paso a hacer el caramelo. Agregamos dos cucharadas de azúcar y prendemos la cocina. Fuego muy bajito para que es eso, para que no se nos queme el azúcar. Ahí está bajito. Y tenemos acá ya todo listo. Tenemos el agua, 150 mililitros. Tenemos 2.5 cc de jugo de limón. Y acá tenemos al último para mezclar con este batidorcito. Entonces vamos esperando que se diluya el azúcar, que se ponga a un punto de caramelo. Y de ahí vamos agregando de a poco a poco, vamos ahí agregando el azúcar restante. Ahora Erick va a agregar dos cucharadas más porque ya el azúcar se ha puesto líquido. Y así vamos hasta terminar. Y estamos terminando con el caramelo. Último se agrega ya todo, como tres cucharadas más o menos ahí, o cuatro. Es porque ya tenemos la otra parte que ya está líquida, el azúcar. Ya tenemos ya listo el azúcar líquido. Ahora lo que vamos a agregar es el agua. Agregamos el agua y agregamos el jugo de limón. Y él lo va a hacer que empiece. Cuando ya redució un poco, el agua ya se evaporó un poco. Y estas burbujas así parejas, quiere decir que ya estamos en el punto caramelo. Esto de acá no se puede probar con la mano. Es bien difícil porque te puedes quemarte. Por eso es lo que les estoy diciendo. Reduce un poco, el agua se evapora. Y entonces las burbujitas son parejas, casi están las burbujitas. Quiere decir que ya llegamos. Vamos a apagar la cocina. Vamos a apagar la cocina. Entonces Erick ya se ha puesto los guantes y todo ese caramelo vamos a soltar al molde. Listo. Ahora lo que va a hacer Erick es hacer que el caramelo vaya toda la pared del molde. Hasta la parte de arriba va a llegar el despacio porque esto es muy peligroso. Ya tenemos listo el caramelo en el molde. Si ustedes ven que en el centro no cogió el caramelo, ayúdense con una cuchara y echen aquí en el centro y de ahí se esparce todito en el cono, en el conito del molde. Entonces esto ya dejamos ahí que enfríe y ya nos podemos hacer la siguiente preparación con los huevos. Erick ya está terminando de poner en un bol las yemas, que son ocho yemas y cuatro huevos enteros. Ya tenemos todos dentro de un bol. Está terminando Erick de separar las claras de la yema. Entonces ahora Erick ya está terminando. Ya terminamos ahora con este batidorcito para no hacer, no usamos otro tipo de batidor porque no queremos formar espuma. Ahora vamos a agregar todo el azúcar y vamos a mezclar el azúcar con los huevos. Erick ya hizo la mezcla de los huevos con el azúcar. Ahora vamos a soltar, cogemos un colador y vamos a pasar, por este colador vamos a pasar la leche con la cascarita ya de limón que está ahí adentro y con la vaina de vainilla. Vamos ahora a soltar todo. Toda la leche vamos a soltar y Erick lo va a mezclar. Erick ya mezcló bien la leche con los huevos. Ahora vamos agregando la esencia de vainilla, vainilla blanca. Y si quieres también le agregas una cucharada de robo. Si es que deseas. Para aportarle un poquito de sabor. Listo. Ya terminamos la mezcla del huevo con la leche y el azúcar. Ahora Erick va a echar ahora al molde. En el molde que ya está frío, ya está duro el caramelo. Soltamos todo, toda la preparación. Son tres gritos entonces. Ya, ya tenemos el agua hervida, ya tenemos el horno también precalentado. Ahora Erick va a abrir el horno. Ya, échale. Pues lo puedes poner, lo puedes poner. Ya, está poniendo ahí, al centro. Ya. Ahora Erick abre el horno. Ahora, la parrilla está bien abajo. En el primero está. Ahora Erick va a bajar ese baño maría para que se cocine en 160 por una hora. coge los guantes porque eso quema. Cerramos y empezamos a contar. Una hora y listo. No necesitas probar nada. No necesitas probar nada. Erick está sacando ya del horno la crema volteada. Lo que quería decirles acá es que para que ustedes sepan si están en la temperatura correcta de la cocción, tienen que ver burbujitas que forma el agua. Forma unas burbujitas sin hervir. Forma burbujitas quiere decir que estamos en la temperatura para que salga a la hora. De lo contrario, no sale a la hora. Porque nos tocó un horno que nos tomó más tiempo. Tú tienes que darte cuenta también que la crema tiene que estar ya sólida. No tiene que estar aguada. A ver, muévele, Erick. Ahora nos toca sacarlo de ahí del agua. Lo vamos a sacar del agua caliente y vamos a esperar a que enfríe. Lo vamos a tratar de enfriar con agua bien helada para poder desmoldar. Tiene que estar frío para poder desmoldar. De lo contrario, no se desmolda porque se puede romper. Ya salió la crema volteada del horno. Ya está frío. Erick ya lo volteó. A ver, Erick, ¿cómo salió? Queremos ver cómo salió. Sin miedo. A la una, a las dos, a las tres. Ahí está. Ahí está. Muestra ahí a la cámara. Eso de ahí lo podemos agregar ahí encima. O al momento de servir para tener más caramelo. Bueno, ya está nuestra crema volteada lista. Ahora para disfrutar. Bueno, amigos, ya terminamos con nuestra preparación con nuestra crema volteada o flam. En diferentes países tiene diferentes nombres. Pero aquí en Perú le decimos crema volteada. Es el favorito de muchos. Entonces, vamos a preguntar a Erick qué tal le parece nuestra preparación. Qué tal está el dulce, el sabor. Él nos va a dar su parecer de nuestro postre. A ver, Erick. Vamos. Vamos a ver. Un pedacito. Delicioso. Muy rico. Tiene una textura muy suave que se deshace en el paladar. Y el punto de perro y limón especial. Yo diría que es un postre ideal porque es fácil de preparar y lleva pocos ingredientes. Así que está muy bueno, muy bueno. Bueno, amigos, ya escucharon a Erick su parecer de nuestro postre. Es un postre muy delicioso y muy fácil de preparar. La única cosa que es un poquito complicadito diría yo de esta preparación es hacer el caramelo. Pero sigan ese paso a paso que yo les muestro en el video y les va a salir bien. Espero que me dejen su comentario. Felices fiestas patrias a todos. Que tengan unas bonitas fiestas. Que pasen al lado de sus familias, de sus personas favoritas. Les espero en el próximo video. Suscríbanse a mi canal. Dejen sus sugerencias, sus comentarios. Bon appétit. Bye.